¡Oyense! ¡Estoy intentando dormir! ¡No todos somos nocturnos! ¡Ah, sí! ¡Pues te voy a noquear el turno, cuate! ¡Sí! ¡Tú y cuántos más, rayitas! ¡Si te metes con él, te metes conmigo, Howard! ¡Ja, ja, ja! ¿Ves? Señor Cascarrayas, hacemos un gran equipo, tú y yo. Tú lo has dicho. De eso no hay duda. ¿Y qué quieres hacer? ¿Salir corriendo a la jungla tú solo? No. Eso. ¡Tú conmigo! ¿Qué dices? ¿Qué? ¡La jungla! ¡Vámonos! ¡Iremos juntos! Solo tenemos que tomar la quinta avenida hasta la estación Gran Central. Tomar un tren hacia el sur. Y regresamos al amanecer. Nadie se dará cuenta. ¡Ay, es chiste! ¿Verdad? ¡Sí! Por supuesto que es un chiste. Claro que estoy jugando. ¡No inventes! ¿Cómo crees que tomaremos un tren? ¡No hagas eso! ¡Me asustaste! ¡En fin! ¡Me voy a descansar! Sí, también yo. Tengo que descansar la voz para mañana. Es día de la tercera edad. Tengo que rugir más alto. ¡Asustarlos! ¡Tú me comprendes! ¡Descansa, Alial! ¡Ay! ¡Otra vez olvidaron apagar la ambientación! ¡Descuida! ¡No importa! ¡Ya sabes! ¡Yo me encargo! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡L вариант porque el desenro a casa! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! Gracias.